Ok, ahora soy a cargo de un grupo de oración allá, carismático, canto, compongo y ando en misiones también, ¿verdad? Pero sentí un llamado muy fuerte a la Eucaristía todos los días. Durante mi oración recuerdo que nuestra madre me comentaba, yo le decía, ¿qué puedo hacer más? Y ella me decía, hay que limpiar bien tu corazón. Y al decirme eso yo dije, ¿pero cómo? Y me dice, hay veces que uno se confiesa por obligación y otras por conversión. Y muchas veces es por obligación porque queremos comulgar, pero no porque en realidad estamos arrepentidos de las cosas. Entonces cuando me dijo eso en mi interior, empecé a pensar y dije, wow, ¿cuántas veces yo me he confesado sin un arrepentimiento? Así que empecé a meditar y a pensar todo lo que ella estaba tratando de decirme, ¿verdad? Y fue ahí donde comencé a analizar. Así es de que el día que fui a ver al confesor, ¿verdad? Era precisamente la fiesta del Padre Pío en septiembre pasado. Y pues yo estaba en la línea y le dije, madre, ayúdame. Empecé a rezar el rosario. Y se me empezaron a venir un montón de imágenes de cosas que ella me inspiraba a confesar. Entonces pedí mucho la luz del Espíritu Santo y, wow, eran tantas cosas que empecé a anotar en mi teléfono. Todo, todo, todo. Y dije, wow, ¿cómo voy a decir esto? Y ella me decía, no tengas miedo, di todo tal y como es. Que mi hijo te espere y te perdona, ¿no? Entonces yo seguía, pues, llorando, rezando el rosario y más cosas anotaba. Y era una listona, una tremenda, ¿verdad? Y recuerdo que, pues, ya cuando estaba para entrar, pues yo temblaba porque me daba mucha vergüenza también. Y dije, ¿cómo voy a tener valor para decir todo esto, verdad? Pero dije, si lo hice, tengo que hacer todo. Porque quiero estar bien con Dios, quiero estar bien con nuestra madre. Y algo que me llamó y me marcó muchísimo fue en el momento en que ya me tocaba ir a confesarme y entrar al cuarto con el sacerdote. Y le dije, madre, ¿podrías tomarme de la mano y entrar conmigo para que me des valor? Y en mi interior ella me dijo, no, no puedo entrar. Eso es entre tú y mi hijo. Así que me quedé así, pero tenía que entrar, ¿verdad? No pude mucho meditar en eso, pero dije, guau, ella respetó. Tu intimidad. La intimidad, pero no solo eso, respetó que Dios, eso es algo entre el hombre y uno, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, pues yo entré, empecé a decir al sacerdote todas mis cosas, ¿verdad? Lloraba como niño. Pero igual, ¿verdad? Al terminar el sacerdote me decía, guau, Dios, eso es pura gracia. Porque comencé cosas de niño. O sea, eran tantas cosas que recibí esa luz, ¿verdad? De parte de Dios, del Espíritu Santo, que de verdad empezaba a moverme mucho en mi interior. Y pues salgo de ahí, pues yo llorando con mucha alegría, tratando de asimilar todo lo que estaba pasando. Me arrodí, yo empiezo a hacer mi penitencia. Yo le decía, señor, ¿no quieres aprovechar ahorita y llevarme porque estoy limpio? ¡Ni una vez! Así que, pues igual, no me respondió nada. Pero seguí rezando. Después tomé mi teléfono y dije, guau, borrar toda esta listonona que tengo aquí. Y dije, porque no quiero que nadie la vea. Claro. Pero cuando la iba a empezar a borrar, volví a escuchar en mi interior. Y me dice, así como ahorita tú vas a borrar todo de tu teléfono. Y eso jamás regresará, así ha quedado en el cielo. Así que... ¡Guau! Fue un regalo hermoso. Después recuerdo que yo le había dicho al Padre Pío ese día, ¿verdad? Porque era el día de su fiesta. Y yo le dije, ¡ah! ¿Qué me vas a regalar, no? Y volví en... Ese día no me pensaba quedar en la misa, ¿verdad? Porque tenía cosas que hacer. Pero sentí en mi interior que me decía, quédate a la misa. Y dije, pues me voy a quedar, ¿verdad? Ya estoy aquí, me quiero procesar bien, me quiero recibirte ahorita lo más limpio que está, yo creo, en toda mi vida. Y fue algo muy hermoso, ¿no? Recuerdo que durante...